Finalmente, ¿quién es el gran perdedor en esta tarde de vienes? Es el turno de Rogelio. Vamos, Rogelio. ¿Tiene qué? Le falta ponerse los guantes a Rogelio. ¿Ah? Le falta ponerse los guantes. Oye, ¿estás nerviosa tú, Carla, o no? ¿Ah? ¿Estás nerviosa? ¿Yo por qué? Por los apes, pú. Por los apes. Ah, por los premios apes. ¿Estás nerviosa o no? Sí, ya se viene. Se viene. El 28. El 28, vamos a ver si ganáis. Yo te tiro mis fuerzas para que ganes. Ojalá ganes. Yo te tiro mis fuerzas para que ganes con los apes. Ya. Vamos, Rogelio. ¿La mujer está lista? El público cuenta. Uno, dos, tres. Vamos. Vamos, Rogelio. Tú puedes, Rogelio. Tienen que quedar muy bien puestos los calcetines o si no, no va a valer. Vamos, Rogelio. Vamos, vamos. Rogelio se le va más lento. Sí. 58 segundos, Rogelio. Vamos. 58 segundos. Lleva dos pares ya. Igual ha estado bien hasta ahora. Vamos, Rogelio. Vamos, Rogelio. La idea, Rogelio, de hacerlo lo más rápido posible y que los calcetines queden bien puestos. Te cuenta que estas cabras después pueden salir a bailar con los mismos calcetines. ¿No es así, Paula? Sí, por supuesto. ¿Estas y tú sales para bailar con calcetines así? Sí, obvio. La cumpleaños hay que decir que Ruth Gamarra está de cumpleaños el día de hoy. Sí. Muy feliz cumpleaños, Ruth. Gracias. Felices 22 años. Vamos, Rogelio. Estás sacando todos los calcetines. Rogelio, no estás armando nada. 20 segundos. 20 segundos. Vamos, Rogelio. Vamos, vamos, vamos. Rogelio, está el tónico. Sí, está el tónico, es verdad. Él nos distingue los colores, parece. No. Vamos. Pobrecita, ayúdenlo. Sí, vamos, Rogelio. Vamos, vamos. Tiempo, se acabó el tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Vamos a contar. Las mujeres que tienen su par, levántense. Una, dos, tres y cuatro y cinco. Muy bien, Rogelio. Espectacular. A ver es el ganador. Ah, oye, me dicen que tú te pusiste los calcetines, que tú le ayudaste. No, solo ayudé a indicar porque yo no ve bien el color, pero él hizo solo. Lo hizo, el público lo vio, ¿no?